Hola mundo, ¿cómo están? Yo soy Flor, bienvenidos a mi canal. El día de hoy es 31 de octubre, toca poner la ofrenda a hacer pan de muerto, así que vamos a iniciar. Mi hermana fue la encargada de traer los ingredientes para el pan de muerto. Muchas gracias, hermana. Y ya pues me estoy enfermando, ¿verdad? Para acabar la de amolar. Pero bueno, nada más estoy esperando que Paco se salga de bañar, porque él va a ser nuestro chefcito. Ya saben que yo para amasar soy tonta. El año antepasado que hicimos pan, tardamos ¿qué? ¿como 12 horas? ¿Haciéndolo? Creo que sí, porque no sabía yo amasar. Pero Paco es muy bueno haciendo panes y pasteles. Pero tiene más fuerza. No sabemos, pero Paco es el indicado, entonces él nos va a ayudar a hacer el pan de muerto. Y ahorita voy a buscar las cosas para hacer la ofrenda. Yo la verdad les decía que no tenían como que ganas de hacer la ofrenda, pero ya descubrí que era porque me estaban enfermando. Mambo está afuera, ¿eh? Se está peleando. Este, y pues nada. Ahorita voy a ver dónde está el papel picado y a ver cómo nos sale esto. Nosotros vamos al panteón hasta el 2 de noviembre, porque mañana llegan los niños y el 2 son los adultos y nosotros tenemos puro adulto en el panteón. Entonces mañana vamos al panteón. Y se lleva la comida. Ajá, el perdón, el jueves vamos al panteón y llevamos todo lo de la ofrenda y allá limpiamos y estamos comprando comida. Muchos llevan comida, nosotros la verdad no ponemos comida porque aquí los gatos arrasan con todo. Entonces allá compramos que garnachas, que tortas, que pambazos y así. Todo un mercado en el panteón. Ajá, háganle cuenta un tianguis en el panteón, así lo hacemos. Y hoy cambió el clima, hoy ya se siente fresco entonces, pero bueno, ahorita vamos a arreglar todo para empezar a hacer que el pan y la ofrenda. Además me llegó una freidora de aire nueva, entonces la vamos a estrenar para hacer el pan de muerto. Ok, bueno, en la cajita de descripción les voy a dejar los ingredientes que vamos a usar. Vamos a ir haciendo todo sobre la mancha porque ya es de noche y pues evidentemente todavía tenemos que poner la ofrenda, pero manos a la hora. Lo primero que vamos a hacer es activar la levadura con leche. Yo voy a ser ayudante, Paco va a ser el que va a amasar, hornear y todo porque tiene mejor desdón, entonces vamos a ver cómo queda. Esta es media taza de leche, vamos a entibiarla. Lo primero es vaciar la leche tibia y ahora voy a poner la levadura. Esta es la levadura que nosotros utilizamos. Entonces la vamos a vaciar, cuchara de harina y una cuchara de azúcar y mezclamos para que esto se active y aquí voy a dejarla unos 15 minutos para que duplique su tamaño en teoría. La verdad es que esto es lo que me da guaquí porque huele raro, pero bueno. Ok, esta vez ya aprendí por experiencia de Paco que siempre hay que amasar en superficies como planas, entonces mi error hace dos años fue que yo empecé a amasar en un mantel de plástico y Paco me dijo que no, que tenía que ser en algo ya sea en el azulejo de la cocina o en la mesa de madera, entonces vamos a usar la mesa de madera. Paco tiene un tapete de silicón, no sé si lo va a usar, él es el que sabe, la verdad es que Paco hace pan creo que cada tercer día y esta vez voy a ponerle ralladura de naranja y aparte esencia de naranja porque la verdad es que esto ya queda del sabor como a mantequilla y la última vez que fui a Cardin, el chef me dijo que pusiera alguna esencia de olor para que tapara todos esos sabores tan fuertes. Ya irán viendo cómo va esto. Paco está estrenando su báscula, entonces va a pesar, ¿cuánto? 500 gramos. 500 gramos de harina, pero Paco Manjurges próximamente va a abrir su canal de rapostería. Ya tenemos aquí medio kilo de harina, ahora vamos a ponerle una cucharadita de sal, una cucharada de sal, pam, 150 gramos de azúcar. Paco va a mezclar, ya va a ser el volcán, yo le digo que de poquito en poquito, pero él él no confía, no, más bien él no le tiene miedo al éxito, entonces, uy, qué bonito brilla el azúcar. Siento que tu tapete de gato está muy chiquito. Ya, ya verás cómo me la da a ver. Mi hermano tiene hasta que su globo y tiene muchas herramientas de repostería. Solo le falta su mandil y su gorro. ¿Qué falta? El volcán, y ahí va a agregar tres huevos y una yema. Ya se ve la levadura, verdaderamente, tengo que decirlo, sí me da mucho guaquí, pero se ve muy hermosa. Entonces, ahora vamos a continuar con esto. Vamos a vaciar la levadura y los huevos que ya están acá, pero vamos a ir de poquito en poquito porque la... Mira, qué asco, se hizo espuma. El espacio es muy reducido, me pasmé un poquito con la esa. Ya ahí, ya ahí. Yo quiero echar un huevo. ¿Yo? ¿Ya? Quick. Lista. Lista. Paco está amasando. Yo voy a hacer la ralladura de naranja. Algo que aprendí es que no me tengo que pasar de esto, porque si rayo más, esto amarga. Entonces, tengo que ser muy cuidadosa. Necesito una cucharada y llevo esto. Tengo que decirles que mi hermano... O sea, yo soy muy tonta por amasar o no sé qué. Si no han visto ese video, vayan a verlo. Se los dejo aquí arribita. En el video no los grabé las 5 horas que yo amasé. Paco lleva amasando que como 10 minutos o menos. Y vean cómo va la masa. Vean. O sea, ya tienen la consistencia casi ahí. Ya le voy a poner la cucharada de... ¿Cómo se llama? Ralladura de naranja. Y le vamos a echar... Le voy a echar un poquito más, porque no me importa. Y le vamos a echar una cucharadita de esencia de naranja también. Naranja. Un poquito más, porque no puedo. ¿Para qué hago? A la mesa y Paco ya va a empezar a meterle la mantequilla. Ya es un cagadero este punto. Bueno, ya lleva una hora amasando. Esperemos que YouTube no se nos reportó ni igual, pero me dejan el ojito. Paco ya lleva una hora enharinando. Yo soy la encargada de echarle harina y de despegar los cositos que quedan en la mesa. Pero ya ahí va más o menos la masa. Más bien ya creo que ya tiene la pegajosidad que necesita. Para dejarlo ahí reposando un rato. Una hora después ya está la masa. Romantizamos con mucho K-Pop. Ya aceitee esto para que la dejemos reposar aquí. Entonces ahí se va la masa a quedar un rato. Si es que Paco la quiere soltar. Que Diosito la bendiga. Y las vemos en un rato. Poniendo la ofrenda, pero el chismoso, ahí está. Uy. Me siento comer algo. Digo la manzana. ¿Tú qué chismoso? ¿Traigo más paletas? ¿Te viene? Ya tienen hormigas las paletas. ¡Ay, chico de gato! Ya me gané una calavera. Dame, dame. Tengo el gato ahí abajo. Pártelo, ven para acá. Estoy muriendo de frío. Pero bien, así queda esto. Al día siguiente. Ok, después de que esto reposó para inflarse, Paco le saca a golpes el aire. Y ya le va a pasar de nuevo a su tapete de gato. Para empezar a seccionarlo, ¿no? Hacer las bolitas. Eso huele un montón. Paco seguro va a pesar cada bolita. Quizás, quizás, no. Veamos. Ok, Paco hizo cuatro bolitas de 284 gramos. Tres las va a usar para los panes y una para los huesitos. Ya salió en la mañana, pero pues déjalo. Y estos van a tener otros tres panes. Ok. Ok, entonces ya tenemos los seis panes y vamos a dejarlos fermentar otro rato. ¿Como cuánto tiempo, señor Paco? Otra hora y media. Lo que sí aprendí bien fue a bolear, vean. Mi boleado. Boleado de Paco. Entonces, eso sí lo aprendí a hacer bien. Vamos a bolear estos. Te faltan. Ya están. En teoría tendrían que crecer un poco más. Está muy frío el día, pero ya veremos qué tanto avanzamos. Ok, ahora Paco va a hacer los huesos. Yo los huesos los usaba de la misma masa, pero él dice que le agrega tres cucharadas más de harina a la masa que va para los huesos que para que la consistencia quede diferente. El que está horneando es él, entonces yo no puedo decir nada. Sigamos con el horneamiento del pan. Estoy pensando en si subirles este video nomás del pan y de la mini ofrenda o juntarlo con lo del panteón. No sé qué hacer. Pero bueno, ya veré al rato cómo queda este asunto. Ahí ya tiene las tres cucharadas de harina. Creo que se mojó un poquito de más. Sí, gracias. Ok, andamos en la casa de mi abuelita porque vamos a hacer una ofrenda. Algo que tenemos aquí, muy benéfico, es que podemos sembrar la flor de muerto. No hay que comprarla. Paco, la estaba cortando. Esta es papalota. Nosotros a esta flor la conocemos como papalota porque no está rellena. Solo son petalitos así. Y la otra, la que ustedes conocen, se las voy a enseñar. Esa anda por ella. Dejen, voy. Esta es como que la más común. Ya tenemos una cubeta, ya cortamos casi toda. Y mucha no se dio. En la casa no se dio más que, creo que dos ramitas. Pero vamos a cortar esta para ponérsela a mi tío. Así va. Así va la cubeta. Ya todo eso lo vamos a llevar mañana al panteón. Y aquí toda la gente anda muriendo de frío. Ven a mi abuelita. Mari igual trae su chamarra. Paco y yo andamos como si nada. Mi tío Rafa anda lavando a la chalupa. Pero está muriéndose de frío. No lo veo donde esté. Algo que se acostumbra. Aquí son las coronas. Y esas las llevamos al panteón. Ya estamos armando la de mi abuelito. Y mi tío Félix en su casa donde vivían ellos. Aquí está mi abuela muy contenta. Y aquí andamos deshojando las flores. Paco se me atravesó. Pero ten Paco. Aquí está. Entonces se las aventó. Voy. Para hacer el camino. Que si ustedes han visto la película de Coco. Los pétalos son de esta flor. O sea. Sí dicen pasúchil. Pero la que nosotros conocemos como papalota. O sea. Solo florece así. Todos estos se quedan. Pues así chiquitos. No sé si es otra raza de flor. Otro tipo de flor. Pero esta crece así. Y estos son los pétalos que se ven en la película. Vean. Pues esta es la freidora de aire. Es de la marca Ramjoy. Vamos a abrirla. La verdad es que ya tiene su tiempito que me llegó. Que como una semana. Ajá. No, tiene como 15 días yo creo. Me la... Este... Ay. Me la mandaron y me llegó así que en... Creo que 3, 4 días. Entonces vamos a abrir. Cómo se ve esto. Está pesadita la verdad. Se ve así. Uy. Y... Viene... Lo primero que veo. Es... Este folletito. Viene su manual de instrucciones. Cosa que yo siempre leo. Hay muchas personas que no lo hacen. Deberían de hacerlo. Viene un recetario. Uy. Qué rico. Tocino barbecue. Tengo ganas de hacer costillitas barbecue. Entonces igual podríamos utilizarla. Viene esta parrilla que no sé para qué sea. Ya estaremos viendo. Y pues vamos a abrirla. Uy. Tiene el unicel que lo protege. Que a mí me desespera. Y... Uy. 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 Qué fancy. Nos vamos a ver. Oigan. Muchísimas gracias por este. Esta. Ay. Esta sí nos gusta mucho, Paco. De estas tenemos, ¿no? ¿O no? O no. No sé. No sé. Es para agarrar este... Las cosas y que no te quemes. Esta está muy agradable. Muchas gracias. Como saben, siempre que pido cosas en la cajita de descripción, les dejo el link a todo lo que pedí. Entonces en este caso, pues de la freidora de aire. Ahora sí vamos a sacarla. Así. Así está la freidora. Y cuando la abres... ¡Ah! ¡Surprise! Trae para los cupcakes. Trae para... Tartas. Las tartas. Este, ¿para qué es, Paco? Para el calor. Para el calor. Paco. Es muy fan de todos estos utensilios. Entonces se va a dar vida horneando. Pues nada, vamos a probarla. Aquí tenemos el pan. Evidentemente no caben más. Pero vamos a ver qué tal sale. Paquito me va a ayudar a introducirlo a la freidora, por favor. Y vamos a meterlo. Ahí está. Entonces les voy a enseñar a utilizarla. La verdad es que estas cosas son muy fáciles de usar. Ok. Y entonces aquí tiene todas las opciones que puede hacer. Puede hacer papas fritas, pizza, pescado, camarones, pollo, verdura, filete, pasteles. En este caso pues vamos a hornear y entonces vamos a elegir la opción de pasteles. Y ya tiene como todos los grados ahí predispuestos. Entonces vamos a ir presionando esto para que lleguemos al cupcake que es el de pasteles. 160 grados, en este caso el pan de muerto va a 180, entonces lo voy a subir un poco más. 180 y va a nacer 15 minutos. 180, 15 minutos. Y listo. Ahorita les enseño cómo sale esto. Para iniciar es aquí. Esto ya terminó. Les hubiese grabado cómo termina, pero la verdad es que se me pasó. Entonces así es cómo sale. Vean. Pan quemado. No está quemado, es que Paco le puso huevo. Miren, yo digo que es más fácil hacer esto. Ok. Ya es el día 2 de noviembre. Al rato vamos a ir al panteón, pero primero vamos a ir a los terrenos, porque las vacas ya no tienen que comer. Ya se les acabó el pasto y se nos pasaron a la milpa. Entonces vamos a cambiarlas de parcela y llevamos la charola, mi jacuzzi de plástico. Lo vamos a llevar para que toman agua allá. Ay, vamos a descansar Paco que ya se me pusieron los dedos morados. Ay, si te viniste. Si no llega, si no llega, ahora vamos para acá. Ajá. Sí llega, creo. Corre, corre, corre. Pues esto indica que no vamos a ir al panteón, porque no encontramos a cuatro vacas. Las mismas que se dieron a la fuga, gitana, chilpaya, el colibrí y la blanquita, se perdieron. No las encontramos. Ya llevamos como hora y media aquí. Anette, mi mamá y otro muchacho ya se fueron a buscarla por todo el terreno. Ya la gente llevó caminando al panteón. Y nosotros nada. Van derecho, van derecho y déjenlas. No les pasa nada. Derecho. Sí. Son mancitas. Mira qué fácil, no llegan a los dos. Para allá, órale. Para allá. Vale, vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos, son de madres vas, hija de la chungada. Vámonos. Huesos, órale. Como vieron que la gente ya va para el panteón. Caminando en teoría tendríamos que ir del otro lado con las coronas y así. Pero estas hijas de su madre ya agarraron doña de salirse. Ya se lo chungobiaba. Sara, Sara, Sara. Ahí viene Mambo. Vamos a Zabache. Guíalas. Vamos a Zabache. La guía está cansada. Corrimos. Ya llegó Rogelia. Y no llegamos a misa, pero bueno, el punto es que vayamos a convivir allá. Entonces vámonos porque andamos sacando ya todo. Ya ahorita ya es cuando quitamos las cosas de la ofrenda, vean. Ya quitamos las flores. No le hagan casa al tiradero, mi papá. Es la primera vez que va a salir después de no sé cuántos meses. Ya de ahí ya quité porque ya podemos robarle. Y obviamente me voy a llevar los cigarros para fumárselos al abuelo allá. Entonces vámonos pues. Vean, ya llegamos y así se ve todo. La bronca es que hay mucho carro y no cooperan para que entren y salgan. Aquí va el asunto. Mucha gente, mucha gente por todos lados. Una desesperación que ni que les cuento. Y acá vienen todos cargando lo que vamos a traer. Hay mucho puestito. Allá está la familia Estrada. Allá vamos a ir ahorita. Pero primero vamos a ir con mi papá a visitar a mi abuelito. Vean, aquí está mi abuelito. Esta foto se la hice cuando falleció. Vean, ahí está. Y esta no sé dónde ponerla. Yo creo que la vamos a poner aquí en la cruz. ¿O aquí abajo? No. ¿Aquí? ¿Pero con qué la amarro? Lo que le traje a mi abuelo. Mieres de prenderlo. Sí, aquí traigo los cerillos. Ahorita se lo voy a prender. Vean, cómo estamos todos aquí. Vamos a comer. Vamos a estar hasta que nos dé la noche. Todos vienen a convivir con los difuntos. Vean. Y también le traje su cerveza. El papel por si acaso. Ahí está. Nunca me ha gustado fumar. No me ha gustado fumar. Lo único que hacía con mi abuelo era prenderle esos cigarros y ya yo se los daba. Entonces, en honor al abuelo, obviamente le voy a prender su gran cigarro. Vean, los voy a llevar a... Ah, ya me vamos comiendo los chetos de mi abuelita. A mi abuelita, mi bisabuelita siempre le gustaba comer chetos, naranjas. Y ahorita venimos a la tumba del hermano de Jorge, el novio de Anette. Porque le trajo una cornita. Vean. A su perro Irving está muy alegre. Tiene harta... Harta corona. Ahorita vamos a ir a comprar algo de comer, pero de mientras vamos a visitar a mi tío Félix. Uy, ya me andaba pasando por una gran tumba. Vamos a ver a mi tío Félix y mi abuelito Quirino. Que verdaderamente ellos son los que más me pegan. Con mi abuelito Manuel como que el duelo lo viví bien porque en vida yo le di todo lo que pude. Pero con mi tío Félix y mi abuelito Quirino pues no fue tanto porque yo estaba chiquita todavía. Entonces ellos sí me dolieron mucho. Vean, aquí está toda, toda la familia. Somos un montón. Aquí está mi tía Ana. Aquí están los Montalvo. Dejen saludo y ahorita sigo grabando. Miren, se trae tortillas. ¡Ah, chingado! ¿Qué? Aquí ya tenemos un escándalo que entre que foto y que no sé qué. Todo el mundo grabando, haciendo en vivos. Acá está la zona de la comida. ¿Qué traen? ¿Si vienen de allá o qué? Yo me voy a robar un taco. Puta, la verdad es que hay que tener mucha carne. Dame un taco. ¡Cochino! ¿A qué pedido? Tengo que decirles que verdaderamente el ambiente está de este lado. ¿Verdad? O sea, nosotros ya que la foto, que el taquito. Yo me lo robé porque yo no traje. ¡Mande! ¡Eo! Voy otra vez a tomar fotos. Espérenme. Andamos perreando la comida porque ya no hay nada. Y pues ya nos chingamos. Vamos a ver qué hay allá. Pues nos quedamos sin comer porque no hay nada. Nada. Ya tienen de comer. Pero dicen que hay una fruta. No, que no, que ya están vendidas. Vendidas. Siempre es algo herida. No sé por qué. Vean. Mucha gente ya se fue. Aquí anda mi mamá. Mira, mira, mira. Te lo voy a quitar por... Ando tirando el dinero. Vean. Vamos a saludar a la gente que llegó de acá. Llegaron casi todos los hermanos de mi papá. Ya solo falta mi tía Victoria. Pero ella yo creo que no vino o ya vino ayer. Y ahorita vamos a buscar a la señora de los celotes porque según iban a traerle más. Bueno, al final sí comimos elote. Ya son cinco y media. Ya somos bien poquitas las familias que quedamos. Ya en un ratito nos vamos a ir. Y aquí viene el problema. Tenemos comida con mi abuelita Concha, la mamá de mi papá. Y mi primo hizo carne. Bueno, va a ser carnita azada. Entonces ahorita nos tenemos que dividir. Vean cómo quedó acá. Bueno, ya todas las pumbas están súper adornadas, con coronas, porque aquí acostumbramos a poner coronas. La verdad sí no sé qué signifiquen, pero desde que tengo memoria siempre se han puesto coronas de este tipo. Muchos los ponen afuera, muchos los ponen adentro. Esta es la toma de mi abuelito Flor, que era papá de mi abuelita. Todavía lo conocí, conviví mucho con él. Y de mi abuelita Manuela, mi bisabuelita. Con ella yo ya estaba como bebecilla. No conviví, pero sí tengo uso de razón de ella. Vean, conocía a mis bisabuelos. Y todo se ve muy bonito. Todo se ve muy bonito. Aquí está mi tío y acá está mi abuelito. Me gustaría quedarme más tiempo aquí para grabarles. Qué bonito se ve de noche, pero ya todos tienen hambre y ya nos queremos ir. Entonces, vamos a cenar con los abuelos. Vean qué bonita fiesta tenemos aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! Ok, pues ya salimos del panteón y ya nos oscureció y Rogelia todavía sigue con suero, pero ahí va. Entonces, ahorita creo que vamos a ir a cenar. Sí, porque no le prenden la cena. Y ya terminó mi abuelito. Sí está grandísima. Yo le puse en la casa a una ofrenda chiquita. Sus cigarros, su cafecito, su cerveza. Él siempre desayunaba su café con galletas. Y ella era mi tía Petra. Miren, mi tía Cristina me está diciendo que mi abuelito hizo desmadre. Le hizo un tiradero de agua a mi abuelo, vean. No había nada. Ay, tú, creo que lo emborraché con el cigarro. Miren el tiradero de agua, porque dice mi tía que no estaba tirado ni nada. Pero, o sea, pongan ustedes que se haya roto eso. Pero no, ¿cómo va a escurrir el agua hasta allá? Si no... Desde ayer la puse y nada. Y el sillón también está mojado, ¿no? Pues tú, esto es lo que yo no voy. Le voy a robar una tuna a mi abuelo. Sí, no sabemos. Yo le estaba echando el ojo a la tuna que le voy a robar a mi abuelo. ¿Cómo se llama? ¿Me la puedo robar? Todavía eso le vamos a robar una galleta. ¿No también le puse cerveza? Sí. No, pero es que esto es... Mande. Ah, me meto. Asaltando las... En esta casa se acostumbra que después del panteón hacen chocolate y comida para comer todos en familia, cenar. Y ahí andan todos. Y pues nada, mundo, ya estamos en casa. Ya estuvimos chismeando ahí con la familia, nos dio la medianoche y pues ya toca desmaquillarnos y en teoría dormir, pero me voy a poner a editarles este video. Siento que va a quedar largo porque ustedes en Instagram, si no me siguen en Instagram, vayan a seguirme. Me dijeron que querían el video del pante muerto y del panteón juntos. Entonces, por eso tardé un par de días más en subirles el video. Y pues nada, hasta aquí vamos a dejar este video. Estoy cansadísima, pero creo que la pasamos muy bien todos en familia. Y pues ya, ya no sé lo que estoy diciendo. Pero hasta aquí vamos a dejar el video. Si no están suscritos al canal, por favor, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo nuevo video. Cuídense mucho y nos vemos en la siguiente. Adiós.